Se han infectado 997 niños de 0 a 10 años y solamente una defunción. Y lo importante es seguir exhortando a la comunidad a que se vacune para poder contener la pandemia. Yo pienso que vamos bien en nuestro programa de vacunación a nivel estatal y esperemos que seguir trabajando en todos los municipios para que esté cubierta no solamente la población mayor de 60 años, sino los que aún han rehusado a vacunarse, que cada vez son menos, para que se sigan con este proceso de vacunación para contener esta pandemia.